Amigos Buenas tardes amigas Aquí estamos otra vez Vamos a hacer una receta De camarones rancheros Para que las hagan ustedes Ahora en la cuaresma Vamos a usar este sazonador Que esta bien rico Y este vinito Pueden usar cualquier vino rojo En los camarones El que ustedes quieran Yo voy a usar este Vamos a usar cebolla Que ya la tengo picada Ya lo tengo picado Y para color le vamos a echar Chile El verde pepper que le dice Son tres colores Verde, rojo y amarillo Limoncito, ajo Y esta mantequilla Bien rápido Señores, señores Saludos Se me esta sacando la boca Esto va a ser estilo severiano Bien rápido Para que lo miren Esto me lo voy a llevar para acá Y aquí lo vamos a echar Y aquí lo vamos a echar A la cazolita Vamos a prenderle Vamos a echar la mantequilla Camarones rancheros Camarones rancheros estilo severiano Esto lo tienen en el refrigerador Todo Tienen el ajo Tienen la cebolla El jitomate Los bell peppers Los chile campanas Jitomate, cebolla, limoncito Lo único que se tienen que ir a la tienda Es por los camarones Miren El sazonador Y el vinito Le pueden Si no tienen sazonador Le pueden echar sal Agua y pimienta Al gusto De ustedes Señores Yo le voy a echar eso Porque es lo que tengo Tengo muchos sazonadores De varios sabores Para varias carnes Y aquí vamos Que se caliente De boletón Vamos a echar el ajito Miren nomas Que chulada Vamos a echar la cebollita Camarones rancheros Estilo severiano Ya se que lo dicen muchas veces Pero ahí va Ahí va Ahí va Bien guisadito Es muy utilizado Van a ver Que sabroso Van a quedar Vamos a echarle El chilito Para que se mire De color Colorado Para que vean Que va rápido Miren Voy a echar un poquito Sazonador Para que vaya Agarrando Su sabor Sazonador Vean que se cocine Bien el jitomate Bien cocinado Va quedando Quedando bonito Que bonita Va quedando La salsa Eso es lo que vamos a comer Hoy señores Unos camarones rancheros Estilo Por ahora le vamos a echar Los camarones Es rápido señores Esto Los camarones Aquí tenía como Tres libras Voy a usar como Una libra y media Que viene siendo Un poquito menos De un kilo Esos son los que Vamos a usar Vamos a echarle Su razonador Al gusto señores Su limoncito Miren nomás Que chulada Para que vean Para que no se Fasenara Wazebordista Camarones rancheros Camarones rancheros Ven que fácil de hacer Nada es imposible Señores Rápido Señoritas Vamos a echarle Un poquito Sazonador Nomás Ahí está Ven que Casi ya está quedando Están quedando Rositas Ok Ahora lo que vamos a hacer Y que ya casi se miran así Que ya van a estar listos Le vamos a echar El vinito Oh no Puedo abrir Vamos a echarle El vinito Para que de un saborcito Bonito Así suavecito Miren Ahí está Con ese nomás Una Que será Como Un poquito Un shak de tequila De esos Depende de la cantidad De mariscos Que hagan Esto era poquito Yo le eché poquito No mucho No es para que de el sabor Para que de el sabor Y como ven Aquí ya tenemos El arroz Casi listo Vamos a dejar que Irva un poco Que esté bien Cocinadito Ahí está Pues estos camarones Ya están señores Ya 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 los apagamos Y ahorita les enseñamos El platillo Como va Vamos a ver Como está el arroz Aquí Ahí está Ya casi listo Ya está listo Ya Ya terminamos Ya está Vamos a hacer El platillo Para que lo miren Ahí está El arroz Listo Un arroz Un arroz Regular Yo no lo voy a usar Así como En vasito Para que Hay que hacerlo Estilo Regular Pues Los camarones Ya vieron Que fue rápido Miren Están Los camarones Rancheros Voy a echar Su Su aguacatito Para que Este adornado Ahí está Una chuladita Tortillitas Ahí está Así quedó El platillo De Camarones Rancheros Listo Para comer Ahí se los vamos A poner En la receta Para que lo hagan Ahorita En la cuaresma Que ya se vino Y les vamos A hacer otro Ahorita Enseguida Y salud Señores Y ahí estamos Para el siguiente Fue muy rapidito Porque andaba Ocupadito Pero ahí está Salió Estuvo bien Se ve muy rico Que Dios me los bendiga A todos A mis nuevos Suscritores Y a todos Ustedes Gracias por el apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!